Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a activar el porcentaje de batería Sería muy sencillo Entramos en ajustes, una vez dentro de ajustes, notificaciones Dentro de notificaciones entraríamos en barra de estado Y pondría aquí, mostrar porcentaje de batería Lo activamos y en este caso, en este móvil Solamente saldría el porcentaje de batería al lado izquierdo del icono No te deja hacer absolutamente nada Solamente tienes el icono de batería y al lado izquierdo saldría el porcentaje Lo activas o lo desactivas si no lo quieres tener puesto en pantalla Yo sé que mucha gente lo quiere tener activado Incluso yo también, me gusta siempre tenerlo activado El porcentaje de batería Y si lo quieres activar, pues entras en ajustes Entrarías en pantalla, en barra de estado Bueno, no, perdón Ajustes, notificaciones, barra de estado Y activarlo o desactivarlo Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo Dale a like, suscríbete, comenta Hasta luego y un saludo